Bien amigos, seguimos en Trujillo, precisamente con el procurador de la región, el doctor Pedro Armas, para que nos pueda dar su análisis respecto a la firma de convenio entre el GORE y Pro Inversión para la culminación de la tercera etapa de Chavimochi, Canal Madre y la automatización de Riego. Bien, agradecerte por esta entrevista. En primer lugar, yo quisiera agradecer la participación del Ejecutivo a través de Pro Inversión, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Gobierno Regional, las autoridades, el proyecto especial Chavimochi y sobre todo nuestros hermanos agricultores de la provincia de Azcope, que el día de hoy han participado en esta firma de convenio entre el Gobierno Regional de la Libertad y Pro Inversión con la finalidad de ejecutar este proyecto, esta tercera etapa, porque hay que tener en cuenta que la tercera etapa está constituida por dos fases. La fase 1, que viene a ser la construcción de la presa Palo Redondo, la cual se va a construir a través del convenio de gobierno-gobierno entre el Estado peruano y el Estado de Canadá, el 30%. Y nosotros, como gobierno regional, va a ser favorecido nuestra tercera etapa con la construcción del Canal Madre. Entonces, el día de hoy ha sido un día muy histórico para la provincia de Azcope. Como verás, han participado las autoridades, porque ese es el trabajo que nosotros como autoridades queremos para nuestra provincia de Azcope, con la construcción de esta presa Palo Redondo. Hemos obtenido sentencias favorables de algunos procesos judiciales con una empresa privada, lo cual pretendían apropiarse de nuestras tierras del Estado, lo cual eso va a conllevar a que se construyan estos canales y sobre todo se va a irrigar toda la provincia de Azcope, lo cual va a generar ingresos y sobre todo calidad de vida para muchas familias. Generando cerca de 150 mil puestos de trabajo. 150 mil puestos de trabajo, más de 1.500 millones al año. Y eso va a conllevar a que la agricultura en nuestra provincia conlleve a ser una provincia próspera como lo es en Esbirú. Entonces, yo creo que esto ha conllevado a que nuestros hermanos agricultores estén contentos, porque yo soy liberteño, soy cazagrandino, soy azcopano, formo la parte y eso va a conllevar a que mi provincia también se lleve el desarrollo a nivel provincial, regional y a nivel nacional. ¿Y con el agro, doctor? Definitivamente, tenemos que trabajar en todo y eso es muy importante. agradecer también a tu medio de comunicación por estar presentes y esto que creo que va a ser muy importante para que se pueda difundir en toda la provincia el trabajo que hacemos las autoridades.